de la ciudad de México. Oiga, es lunes y es lunes de Prodecon y nos acompaña en el estudio de Meganoticias TVC el maestro Edson Uribe. Edson, ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto saludarte, bueno que estés con nosotros. Gracias. Platicamos la última vez sobre este tema del embargo a una a los socios de una empresa por un adeudo de la empresa y hablábamos de pues de que esto no es correcto. ¿Ha habido avances? Sí. Ya las autoridades fiscales del Estado de México con una la verdad es que una sensibilidad que 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 están mostrando ahorita están buscando soluciones para por fin destrabar las cuentas de los socios de esta empresa y sobre todo reponer un procedimiento que como comentamos la vez pasada que que platicamos este tema pues se llevó a cabo completamente al margen de la ley. Reconocemos la disposición de de las autoridades del Estado de México para solucionar el problema porque además nos enteramos Paco que la funcionaria responsable de la delegación. La delegada. Exactamente ya no labora en la institución parecer que que hay un funcionario ya abocado a darnos solución en este tema. Y no es pasante. No, no es pasante. Como es el caso de esta chica, ¿No? Exactamente. Entonces se va a solucionar. Estamos en vez de solución esta semana creemos que ya quedan liberadas las cuentas bancarias de los socios de esta empresa. Muy bien. Edson, ¿Qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar? Te quiero platicar Paco de una estrategia que va en aumento. Hace ya algunos meses muchas personas que han obtenido ingresos con motivo de un conflicto laboral que ganaron en los tribunales y que por virtud de una sentencia se les entregan salarios caídos. Se han acercado a PRODECON para preguntarnos si el monto de los impuestos que el patrón les está reteniendo y para efecto de darle su cheque es el adecuado o no. Hemos tenido muchos casos y te quiero platicar uno sobre todo para que la gente que nos escucha y que ahorita está próxima a ya sea ganar un juicio obtener este tipo de recursos pues sepa que hay una solución que está encontrando PRODECON y sobre todo que está representando ahorros muy importantes Paco de impuestos sobre la renta en beneficio de estas personas y te explico el caso de una forma muy breve. Conocimos el caso de una persona que trabajaba para una empresa de la industria manufacturera en la cual según su dicho bueno pues lo despiden injustificadamente. Se va a tribunales en 2008 y en 2014 por fin logra que le paguen un millón doscientos mil pesos por concepto de salarios caídos. ¿Sabes cuánto le retuvieron Paco esta persona de un millón doscientos mil pesos? Más de doscientos mil pesos. Es decir prácticamente una cuarta parte le aplica el patrón de retención y le da el resto de este contribuyente. Esta retención debe de ser como la hacen todos los meses las empresas a los empleados. Ese es precisamente el debate en lo cual PRODECON no está de acuerdo. Lo que hace el patrón Paco es calcular la tarifa como de un salario normal pero no reconoce que este salario caído no es un salario normal sino es una indemnización que tiene el trabajador que demostró en un juicio que en forma injustificada fue despedido. La ley fiscal da dos tratamientos. El de salarios que se vuelve carísimo para el trabajador porque se va a la tarifa más alta o bien el de indemnización que verdaderamente estamos impresionados ya en números porque representa pues la verdad es que un ahorro muy importante. En este caso concreto vimos que le retuvieron doscientos mil pesos por dice la tarifa de salario y nosotros asesoramos a esta persona le preparamos una declaración complementaria y le dijimos al SAT mira de los doscientos que le cobraron a esta persona solamente debía treinta mil pesos de impuesto Paco. No bueno. Por lo cual queremos que le devuelva ciento setenta mil pesos. ¿Qué crees que nos dijo el SAT en un principio? No pues no. Pues evidentemente no. Dice el patrón aplicó el tratamiento fiscal que era el adecuado y nos fuimos a juicio. Eso es lo 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 importante y lo padre que tiene PRODECON que no nada más asesoramos nos llevamos a juicio y el tribunal nos dio la razón. El tribunal nos dijo efectivamente este no es un salario ordinario sino tiene el carácter de indemnizatorio de resarcitorio y por rende la tarifa de veintiséis por ciento inicial Paco que le retuvo el patrón únicamente le retuvieron el tres por ciento pagó treinta mil pesos y obtuvimos una evolución de más de ciento setenta mil pesos para este contribuyente. Y eso invariablemente ninguno lo sabemos. Ninguno. 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 O sea consideramos como te dije yo ahorita antes de que nos explicaras yo consideraba que se tendría que hacer un veintiséis por ciento normal como un pago normal de salario. Exacto. El tratamiento que da la ley vamos si 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 tú me preguntas oye el patrón actuó mal al quitarle el veintiséis por ciento yo te diría actuó con desconocimiento de otro tratamiento fiscal que la institución que PRODECON como especialista en materia fiscal conoce y si es necesario llevar a tribunales lo lleva antes de que existiera PRODECON Paco tú crees que existiera algún abogado interesado en hacer este tipo de litigio social el litigio fiscal es muy caro por eso agradecemos tanto el espacio que generosamente nos brindas para que conozcan de nosotros y sobre todo pues tengan este tipo de ahorros imagínate la diferencia de un trabajador ahorita que cuatro años luchó para demostrar que lo despidieron injustificadamente que le dan un millón cientos mil pesos que la quinta parte de ese ahorro pues al final de cuentas se la quitan y que gracias a la intervención de PRODECON pues le devuelvan ciento setenta mil pesos a cualquiera nos cambia la vida me creo nos cambia la vida oye dime una cosa para tratar de entender aún más es lo mismo el tratamiento es igual para un despido injustificado que para una liquidación liquidación tiene ciertas variantes pero la ley te da el carácter si el pago es indemnizatorio tienes derecho a una tasa mucho más baja entonces es ver el caso concreto para las jubilaciones para las pensiones para todo este tipo de pagos después de una vida laboral ahí no te conocía antes ahí todavía se puede el PRODECON es oportuno en cualquier etapa del problema que tengas Paco lo el mensaje que quiero transmitir es regularmente cuando nos dicen que debemos tal cantidad de impuestos lo damos por hecho lo damos por hecho y la cultura fiscal de defensa de cuestionar si verdaderamente estoy pagando lo que debo de impuestos eso es en lo que abona PRODECON es decir cualquier persona se hubiera quedado con los brazos cruzados soportando que le quitaran doscientos mil pesos hay otra forma de interpretar la ley y tenemos ya más de quince sentencias Paco a nivel nacional que nos están dando la razón los tribunales y gracias a eso estamos obteniendo recursos pues muy importantes para este tipo de personas. Sí, no, no, los trabajadores desconocemos en muchos sentidos los beneficios y las obligaciones porque también las obligaciones las desconocemos y y deseas hacerse un momento y y yo parafraseo muchos de estos empleados que de alguna manera son liquidados o despedidos injustificadamente cuando reciben el cheque bueno casi casi dices bueno gracias exactamente cuando podrías haber recibido aún más por eso celebramos que si cualquier persona que tenga una duda en materia de impuestos la que sea sobre todo en este tipo de situaciones tan vulnerables que se acerquen con nosotros que pierdan el miedo a preguntar gracias a que este contribuyente vino identificamos que se le estaba dando un tratamiento fiscal pues muy lesivo para sus intereses y que conforme a derecho él puede cumplir con el pago de impuestos pero ahorrarse como por ejemplo en este caso pues ciento setenta mil pesos. Pues caray Edson como siempre un gusto recibirte. Muchas gracias. Este es el que nuestro auditorio pueda tener estas esta visión mucho más amplia y clara de lo que son sus derechos y a dónde pueden recurrir. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.